¡Hola! Es la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy tejeremos este gorro. Comenzamos con un anillo mágico, así. Tomamos el hilo así, ingresamos por aquí, traemos hilo así y nos arreglamos así. Subimos con tres cadenetas para tejer en este anillo doce varetas. Esta es la primera. Doce varetas. Nos vemos aquí en la vareta número doce. Y doce. Hagamos el hilo corto que controla ese círculo o anillo y nos enganchamos en la primera vareta que son estas tres cadenetas. Entramos en la tercera, tomamos hilo y salimos así con un punto deslizado. Esa es la primera hilera. Ahora aquí en la siguiente hilera vamos a hacer un aumento. Una, dos y tres. Esta es la primera vareta. Y aquí vamos a tejer un aumento en cada punto anterior. Ven, entonces aquí es esta. Allí otra. Ese es un aumento. En la siguiente, que es esta. Esta y otra allí mismo. Y así. En la siguiente, la que corresponde. Y otra allí mismo. Ese es el aumento. Van a hacer un aumento en cada una. Nos vemos aquí. Estoy llegando a la última. Que son dos. La veintitrés. Y la veinticuatro. Son veinticuatro. Y nos vamos a enganchar como en toda la hilera. Uno, dos, tres. En nuestra primera vareta que son esas tres cadenetas. Tenemos lista la hilera dos. La hilera dos de veinticuatro varetas. Ahora, para la hilera tres vamos a tejer es una vareta y un aumento. Así. Esta es nuestra primer vareta. Las tres cadenetas con que subimos. Tomemos lazada y aquí en la siguiente vareta. Allí vamos a tejer un aumento. Una y dos. La correspondiente y otra. En el mismo punto. Ese es el aumento. Y en la siguiente. En el siguiente punto. Una sola. Una sola vareta. Tomo lazada. Y en el siguiente punto. Dos. Uno y dos. El aumento. Entonces, tejiendo una vareta. Y en la siguiente. El aumento. Que son dos en el mismo punto. Nos vemos aquí al final de la hilera. Aquí en la hilera tres cerramos con el aumento. Nos dirigimos a la primer vareta. Dije que son las tres cadenetas. En la tercera. Esa hilera tres tiene treinta y seis varetas. Para la hilera cuatro. Subimos igual con tres cadenetas. Y tres. Tomo lazada. Y allí vamos a tejer un aumento. Allí inmediatamente viene el aumento. Allí mismo. Allí donde sale ella. Allí. Tejemos otra vareta. Una vareta. Y ese es el aumento. Y luego. En la siguiente. Una vareta. Y otra vareta. Es un aumento. Y dos varetas siguientes. Con el aumento. Y dos separadas. Y así va. El aumento. Y así por toda la hilera. Y aquí estoy cerrando con la última vareta. Porque terminó con dos varetas. Una y otra separadas. Y cerrando como en toda la hilera. En la tercera cadenita. De nuestra primer vareta. Y esa hilera cuatro. Tiene cuarenta y ocho. Dos varetas. A la hilera cinco. Subimos con tres. Como en todas. Y allí corresponde. Tres varetas. Y un aumento. Esta es la primera. Aquí va la segunda. Aquí va la segunda. Aquí va la tercera. Tres. Y en la siguiente. El aumento. Que son dos juntas. Ella y en el mismo punto. La siguiente. Y eso es un aumento. Y teniendo tres varetas. Y un aumento. Por toda la hilera hasta aquí. Entonces esta hilera cinco. Cierra la última. Con el aumento. El aumento. Y nos enganchamos. Igual que en todas. En la tercera vareta. Cadeneta. Cadeneta. Y esa hilera. Tiene sesenta. Varetas. Hilera seis. Subimos con tres cadenetas. Una. Dos. Y tres. Que es nuestra primer vareta. Y tejemos otra vareta en el punto siguiente Otra vareta Y en el siguiente Un aumento Que es la que corresponde Y otra en el mismo punto Ese es un aumento Y luego tejemos Hasta aquí es así Y luego vamos a tejer Cuatro varetas y un aumento Que es esta La segunda La tercera Y la cuarta Y en la siguiente El aumento Y por el resto Es así Cuatro varetas y un aumento Hasta el final Hasta aquí Y esa hilera 6 Termina con dos varetas Una y dos Una en cada punto No aumento Dos varetas separadas Y cerramos como en todas Y cerramos como en todas En la tercera cadeneta De mi primer vareta Y esa hilera 6 Tiene 72 varetas En la hilera 7 En la hilera 7 No hay aumento Subimos con tres cadenetas Que es nuestra primer vareta Aquí está Y en cada punto anterior O vareta anterior O vareta anterior Tejemos otra vareta No tiene aumento Vamos a tejer Entonces 72 Varetas Sin aumentos Por toda la hilera Hasta aquí Y así terminamos La hilera 7 con 72 Varetas Ahora vamos Para la hilera 8 Entonces Para la hilera 8 Subimos Con las tres cadenetas Como siempre Y esta es Una vareta Nuestra primer vareta Y en la siguiente Tejemos un aumento Uno Y otro En el mismo punto Eso es un aumento Y luego Aquí hay cambios Tejeremos Cinco varetas Y un aumento Una Y cinco Y en la siguiente Vareta O punto El aumento Que es esta Y otra En el mismo punto Así es La hilera 8 Al inicio Es una Con el aumento Una vareta Y un aumento Y luego Cinco varetas Y un aumento Y así Cinco varetas Y un aumento Nos vemos aquí Y aquí estoy terminando La hilera 8 Que al final Termina Con cuatro varetas Aquí está Aquí está el aumento Y cuatro Para que Complete los 84 puntos La hilera 8 Lleva 84 Varetas Cerramos como en todas Las hileras En la hilera 9 En la hilera 9 A la hilera 13 No hay más Aumentos Pero en la 13 Vamos a cambiar Color Entonces nos vemos Aquí Tejiendo Sin aumentos Hasta la hilera 13 Así va Nuestro gorro Por la hilera 12 Vamos a la hilera 13 Y para eso Tenemos que cambiar Color de hilo Entonces aquí Tenemos la última Vareta de esa hilera Unimos A la tercer cadeneta De las tres cadenetas De nuestra primer vareta Y así va nuestro gorro Pero como vamos a cambiar Hilo Ya tenemos aquí El otro color Aquí Con su nudo deslizado Entonces ¿Qué debemos hacer? Ingresar a la cadeneta Tomar ese otro color Y ese es el que vamos a deslizar Recuerden que así es que se cambia hilo Y continuamos trabajando Con ese color Aquí Aseguramos con una cadeneta Y alamos Y queda normal Y continuamos Una Dos y tres Tomo enlazada Y una en cada punto anterior Como hemos venido tejiendo Así Como hemos venido tejiendo Una en cada punto anterior Y tratamos de ocultar Ese Marroncito Que queda allí Sin aumentos Sin aumentos Así quedó el hilo oculto Como ven La misma El mismo hilo amarillo Quedó oculto Allí queda Bueno Entonces estamos aquí Ya la primera hilera De Es de otro color marrón Y aquí le vamos a tejer Tres cadenetas Lo cierto es que Una es diferente a la otra Y así como esta Vamos a tejer Dos hileras Esta y otra Sin aumentos Ya no hay más aumentos Desde la hilera nueve Nos vemos aquí Después que terminemos la otra O cuando yo pase aquí Para la otra Para mostrarles que Tienen que copiar la anterior Entonces aquí Terminé la hilera Y como en todas las hileras Nos enganchamos aquí En la tercera cadeneta De nuestra primer varita Entramos y salimos Con un punto deslizado Ven Tienen que concentrarse Cuando estén tejiendo Estas hileras Porque si no repiten La anterior Y no Es una por delante Y una por detrás Tienen que ir concentradas Cuando paramos a ver Cualquier cosa Que volvemos a empezar Allí es donde nos equivocamos Entonces tenemos que pasar A la otra así Tres cadenetas Por supuesto Tomo lazada Y revisamos Cómo está la anterior Está tomada así O está tomada así ¿Por qué? Porque la tenemos que repetir Tomo lazada Y es por delante Así Y así ¿Ven cómo quedó igual? ¿Ven? Ven Para que vean Cómo es Tomo lazada Y reviso Por dónde la tomaron A ella Este lazo Que está aquí Eso fue tomado Desde atrás Entonces Esta La tengo que tomar igual Por detrás así Pasar para acá Y traer así Y así Eso es lo que tienen que ver Por todo Todo el tiempo Para que la hilera Actual Le quede como la anterior Para que sea Armonía completa Esto está tomado así Por delante Revisamos Sí Vean Cómo quedó Igual Entonces la otra Está tomada Por detrás Así Y ustedes se concentran Y ellas van a quedar Parejas Vean ¿Vieron? Tiene que ser así Entonces ya les expliqué Nos vemos aquí Bueno Aquí está Pueden tejerle otra hilera Es al gusto Entonces aquí terminamos Y cerramos Como en todas las hileras En la tercera cadeneta De nuestra primer vareta Así con un deslizado Como ven Tuve mucho cuidado Para que quede eso Así Los que van por delante Siempre en la otra hilera Imitarlo Repetirlo Vamos a tejer las orejas Con el hilo marrón Tomamos Y tejemos Un nudo deslizado Y tejemos Siete cadenetas Y siete Luego subimos Con tres cadenetas Una Dos Y tres Tejemos las tres cadenetas Y nos enganchamos En la quinta Entonces Una Dos Tres Cuatro Cinco En la quinta A tejer Esa Una vareta En cada Cadeneta Exacto Seis Varetas Y con la cadeneta Siete Ven Aquí En la hilera Dos Una Dos Y tres Subimos Con tres Tomamos lazada Y allí mismo Tejemos otra Que este es un aumento Aquí va a haber un aumento En los extremos Y en la siguiente Una normal Igual en la siguiente Cuando lleguemos a la última Es donde va a haber el aumento Y llegamos a la última Allí En la cadeneta Porque es donde están las tres Allí subimos a tejer Una E inmediatamente En el mismo punto Otra Vareta Eso hace que haya un aumento Ven y ahí ya subió Esa es la hilera Dos En la hilera tres No hay aumento Subimos con tres cadenetas Una Dos Y tres Tomamos lazada Volteamos Y allí vamos a tejer Una vareta En cada Punto anterior Nos vemos al final No hay aumentos Aquí estoy subiendo Para Estoy ingresando A la última Aquí que es en donde está La cadeneta Allí ingreso Y tejo la última vareta Luego Para la hilera cuatro Una, dos y tres Tomo lazada Y allí un aumento Y en las siguientes No Una Una vareta En cada vareta anterior Y en este extremo Otro aumento Nos vemos aquí Haciendo el aumento Y allí A donde voy a hacer El aumento Con ustedes Aquí en la última Que ingreso así Porque es la cadeneta Las tres cadenetas Y allí va ese aumento Aquí en esta hilera Van los aumentos En los extremos El resto No tiene aumento En la hilera cinco No hay aumentos Subo con tres Una, dos y tres Que es la primer vareta Y tejemos una vareta En cada vareta anterior Nos vemos al final Ajá Aquí terminé Sin aumentos La hilera cinco Y en la hilera seis Tampoco hay aumentos Subimos con tres Una, dos y tres Que es nuestra primer vareta Y vamos a tejer Una vareta En cada punto anterior Sin aumentos Nos vemos al final Lista la hilera seis Sin aumentos Para la hilera siete Que es la última hilera Subimos con tres Cadenetas Uno, dos y tres Que es la primera vareta Tomo la alzada Y ahí vamos a tomar tres Esta Hasta allí Tomo la alzada Y la siguiente Esta hasta allí Tres tomadas juntas Y cierro Y cierro Y en la siguiente Una en cada Vareta Esto yo sé que es un hilo oscuro No se ve Pero les estoy dictando todo Entonces aquí Tomo la alzada Y tomo esta Y la paso hasta aquí Paso allí Y la aguanto Tomo la siguiente Y la paso hasta allí Y la aguanto Tomo la alzada Y tomo la última Esto hicimos en los extremos De esta última hilera Paso hasta allí Ahora tomo una alzada Y las paso todas Eso hicimos en los extremos De la hilera 7 Y tenemos lista Nuestra Nuestra oreja De perro Entonces tenemos que hacer Otra igual Y ella se coloca Una aquí Y otra aquí Y yo le voy a tejer a esto Otra hilera Pero eso es al gusto Aquí nos vemos Con la otra oreja Que ustedes ya van a hacer Y cosiendo las orejas Bueno aquí estamos Cuando terminamos De tejer la oreja Si queremos la oreja Más grande Le tejemos medios puntos A todo alrededor Pero yo no necesito Que esa oreja sea grande Entonces le vamos a tejer Son puntos deslizados Como a mí me gusta Tejerle así como un refuerzo En todo su alrededor Entonces vamos a hacérselo O yo se lo voy a hacer A estas Con un punto deslizado Ven como lo estoy haciendo Voy pasando así Por cada punto Ven y él también Deja un acabado Y no crece La oreja queda Del mismo tamaño Entonces Eso era todo Para explicarles eso Y cuando van por estos extremos Así Bueno ese deslizado Debe ser montadito Dentro de la vareta Para que no abra más El tejido Ven así Así lo van deslizando Para los que no quieren Que la oreja le crezca Lo van jalando así Y él va dejando Su acabado también Bueno ocultan sus hilos Cortan Y marcan Donde ustedes quieren Las orejas Recuerden que cuando Vayan a tejer la oreja Dejan Esta ola Esta cola de hilo Perdón Para que Para esto Para cuando lo vayan a coser Y las orejas van así Hacia adelante No aquí No así Pero como todo Es cuestión de gustos Ustedes son los que saben Cómo lo quieren Entonces yo Aquí Esta es primera hilera Segunda hilera Aquí Donde termina La tercera hilera Aquí Va a esta oreja Y van hacia adelante Como les dije Allí ustedes marcan O Marcan con un Alfiler Bueno así les decimos En mi My country El otro Por la parte Esta es la parte Angosta Y esta es la parte Ancha Es así Las orejas ¿Verdad? Recuerdan que las tejimos así Entonces Idénticamente Midiendo todo Tiene que quedar exacto O Si Abren un poco El gorro Así con la mano Meten la mano Imaginándose Que ya el gorro Está en la cabeza Para que esta distancia Sea igual Equitativa ¿Ok? Ven Aquí ya coloqué Esta Y estoy viendo La distancia Donde voy a colocar La otra Tengo que colocar El gorro De esta manera Para poder Colocarlo En la parte Correspondiente Entonces Aquí está Sus orejas Luego Que ya vi Donde van Coloco La oreja Hacia allá Y vuelvo A marcar Y a ella Yo la tengo Que coser Aquí Para que ella Caiga así ¿Ves? Entonces yo Enhebro Mi aguja Ya la enhebré Y procedo Procedemos Aquí Aquí está Que les dije Que dejaran Ese Eso no tiene No tiene Ciencia Ustedes lo van A coser Como ustedes Saben coser Supongo Que las que Saben tejer Deben saber Hacer esto O las que Están aprendiendo Es porque Les gustan Las manualidades Y bueno Este Es así De sencillo Así de fácil Ya está Ya llegamos Aquí A donde Termina El tamañito De la oreja Es una Una cocida Totalmente Sencilla Y fácil Ya está Ya la cocimos Está cocida La oreja Como ya está Cocida Saco El alfiler Y Coloco La oreja Como debe Ir Para revisar Como quedó Todo Antes De Ah Quedó Muy bien Perfecto Entonces Ahora Si voy A Ocultar Este hilo Van para allá Y vienen Para atrás Así Entonces Ahora Si yo Corto Allí Si corto Con mucho Cuidado De no Cortar Ven Y así Mismo Con este Mismo Procedimiento Cosen La otra Muchas gracias Por ver Este Tutorial Lo ¿응? ¿Qué es el Gracias por ver el video.